muy bien todo eso también por eso vamos a crear una cuenta de usuario manual en este caso tenemos tres fases cuenta de usuario de manera manual inscripción basada en correo electrónico y subida masiva de usuarios no comencemos su cuenta de usuario de manera manual en este caso simple no administración usuarios cuentas y agregar usuarios bueno vamos lo elegimos acá administración del sitio otra vez siempre en este botón trabaja el administrador usuarios usuarios mirar acciones agregar usuarios aunque vamos a agregar usuarios y nos pide acá no pero nosotros tenemos ya nuestro nuestros campos no vamos a poner leonardo ruiz y nombres a veces puedan lo guiar no voy a poner en el caso leonardo simplemente como usuario si para no olvidarnos su nombre directamente ok es una cuenta manual si lo estoy subiendo de manera manual lo dejado así cuenta suspendida no no lo quiero suspender quiero trabajar con esta cuenta dentro de un momento generar contraseña y modificar al usuario cuando el usuario ingrese para poder modificarla por ahora voy a dejarlo así nueva contraseña aquí está no normalmente te va a pedir que pongas un carácter extraño una mayúscula minúscula un número no en este caso para no olvidarnos vamos a poner leonardo podemos ver aquí también en un ojito leonardo y vamos a ponerle 2019 por ejemplo no ahí está ese su contraseña para no olvidar no llenar usuario en el 2019 no y vamos a poner su nombre es un registro básico no en este caso un correo ficticio no más porque vamos a hacer una prueba pero puede ser un correo verdadero ok mostrar correo si desean ciudad aquí le ponemos lima seleccionó un país bueno pues nosotros le ponemos en este cada uno ponga su país en este caso yo voy a buscar la opción de perú buscamos para perú perfecto idioma ferido y español de méxico si lo dejará así como le dije eso les voy a enseñar cómo cambiarlo después de descripción se desea una que es un alumno una foto del alumno imagen del usuario vamos a ver si encontramos algo por ahí vamos a buscar una foto no más ahorita para hacer una prueba así le busquemos por aquí a ver ahí sale leonardo dicaprio vamos a buscar otro vamos a bajar que éste sea nuestro nuestro alumno si aquí una foto mejor además está más cuadrada vamos a imaginar que sean nuestros alumnos voy a guardar imagen como les recomiendo que todas las fotos tengan el mismo formato si yo solo estoy haciendo de prueba nada más a ver voy acá voy a qué pasa si subo subir archivo seleccionar archivo creo que lo tengo en mi escritorio a ver todas las fotos deben tener las mismas medidas y yo estoy subiendo por ahora solo pasa la prueba así descripción de la imagen si desean pueden ponerlo no campos adicionales intereses opciones no son campos que pueden llenar ustedes por ahora no vamos a tomar nada de esto apellido fonético segundo nombre puede poner unido todo esto o campos opciones les podemos hablar sobre los campos adicionales y por ahora vamos a dejar así y voy a poner crear no sé si lo matrícula bien a leonardo forzar la seña aquí mostrar correo ya lo estoy inscribiendo todo está muy bien estoy escribiendo lo ok vamos a darle crear usuario estoy uniendo al sistema ojo aún no lo estoy matriculando yo en ningún curso solamente lo estoy inscribiendo en el sistema así te podemos dar cosas más complejas y por ahora aquí ya lo tenemos no leonardo ruiz ya es usuario la pregunta es funcionará no funcionará o no funcionará a ver voy a abrir una ventana d incógnito voy a otro navegador mejor a ver voy acá voy a abrir otro navegador pues yo tengo diferentes navegadores en mi computador no tengo mozilla google chrome tengo ópera safari para hacer diferentes pruebas voy a otro navegador entro acá no te voy a copiar el acceso a la aula virtual que es tus clases top pro habla virtual no y acá abro este navegador para ingresar a mi aula virtual y bueno hacer la prueba siempre que es el curso mi curso posicionamiento web pero está siendo visible pero por ahora nada más no no puede ingresar porque es como tengo que lo guiar me ok le puse leonardo y aquí es leonardo 2019 bueno espero haberlo escrito bien mira lo guiar me estoy entrando como un alumno como un registrado pero aún no tengo ningún curso ahí está no no tengo ni un curso todavía no estoy matriculado en una parte y está su foto arriba no sé si lo pueden ver está leonardo ruiz voy a su perfil ya que está su foto este perfil puedo cambiar la información no qué tal qué les parece ya hemos ingresado a nuestro primer usuario un poco a poco